Nos encontramos justamente en la avenida El Tincuy, algo que ha llamado la atención realmente de poder ver esta obra de arte que nosotros tenemos en nuestro departamento. Cada vez nos sorprenden más la alcaldía municipal, el municipio con las diferentes unidades que nosotros tenemos en nuestro departamento. Algo de ver, algo importante es ver este mascarón que está siendo construido para la fiesta de la entrada de Los Chutillos 2017. Es por eso que nosotros queremos mostrar la imagen buena también de nuestro departamento porque también se trabaja en la ciudad para mostrar una cara distinta como el mascarón de la moneda en lo cual se está trabajando para esta festividad de Los Chutillos. Felicidades a las autoridades que realizan este tipo de trabajo para poder mostrar un nuevo rostro a Bolivia y al mundo entero. Es por eso que nosotros queremos catalogar este lugar, lo bueno de la ciudad. Somos parte de la unidad de áreas verdes, lógicamente del pendiente del gobierno autónomo municipal. En esta oportunidad hemos querido resaltar algo que siempre nos caracteriza aquí en la región. Y todos conocemos que al visitar, por ejemplo, uno de los patrimonios que es la Casa de la Moneda, lo primero que a todos nos impacta es el mascarón de la Casa de la Moneda. Entonces, en esta oportunidad queremos resaltar eso para, en esta ocasión de la fiesta de Los Chutillos, que mucha gente viene. Entonces, no solamente va a resaltar la Casa de la Moneda en la Casa de la Moneda, también aquí en el exterior queremos resaltar esa situación. Es por eso que la iniciativa de todos los técnicos, empezando desde la Jefatura y del Ejecutivo, entonces nos hemos animado, se vale decir, para poder realizar este trabajo de magnitud, aunque realmente nos cuesta un poco por la pendiente mismo del lugar en que estamos, pero, sin embargo, cuando se quiere, se logra y esto va a estar listo, por lo menos la Casa de la Moneda ya con todo resaltando, el pintado, todo ello ya para el próximo miércoles ya va a estar listo. Claro, los detalles que lo están haciendo son los constructores, los albañiles de la unidad, pero, sin embargo, aquí están involucrados todos los técnicos, quienes han diseñado y todo ello, hasta los mismos trabajaron los peones, todos ellos en el perfilado, todo. Ah, me parece excelente esa iniciativa de la Alcaldía para que nuestra región se vea mucho más atractiva, digo yo, ¿no? Y, bueno, felicitarles por esta actividad, ojalá que se logre acabar rápido esta iniciativa que tiene, porque es muy bonito. Está bonito y también va a quedar algo lindo, ¿no?, para estas fiestas, ¿sí? Está bien, al menos eso, al menos si quiere alcalde. Sí, me parece, me imagino que la alcaldía es la que está haciendo y me parece importante porque, como esta es la ruta de Chutillos, que las personas turistas que vengan a visitarnos este fin de semana puedan conocer, ¿no?, el atractivo turístico que tiene Potosí. Sí, me parece que sí es algo bueno, sin embargo, me parece que una política turística debería pasar también por unas medidas más fuertes, más de impacto, que puedan permitir que los turistas conozcan todo el atractivo turístico que tiene Potosí, ¿no? Viendo el trabajo que viene realizando la alcaldía municipal de la unidad de áreas verdes, es importante ver este tipo de trabajos que resaltan el patrimonio de nuestra ciudad. Tal como muestran las imágenes, como usted puede observar, se están realizando lugares donde se van a habilitar áreas verdes, se va a habilitar también el lugar importante del mascarón de la moneda y ver muchas otras cosas más que van a ir mejorando día tras día en nuestro departamento. Viendo esta calidad de trabajo que va mostrando el municipio, es muy importante que se muestre un nuevo rostro del patrimonio. Es por eso que en esta oportunidad, rumbo a la fiesta de los Chutillos, le mostramos lo bueno de nuestra ciudad. ¡Gracias!